...asume en una Venezuela aislada. El líder chavista comenzará hoy su segundo mandato de seis años. La Argentina y otros 12 países declararon su elección como ilegítima. En tanto, el canciller Forí confirmó que no se enviará representantes a la Asunción. Y allí estamos. Imágenes en vivo de lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela. Nicolás Maduro asume en una Venezuela completamente aislada, fraccionada, tal como estaba previsto. Allí estamos viendo las imágenes que estamos recibiendo de la televisión internacional. Hoy jueves 10 de enero, un día que no será un día más, que quedará sellado a nivel mundial. Segundo periodo de Maduro contra todos los pronósticos por seis años. Un mandato, recordamos, considerado ilegítimo por gran parte de la comunidad internacional. Ya está Inés Capdevila con nosotros. Inés, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola, Didi, ¿cómo andás? Un placer siempre tenerte aquí en Masinfo. Bueno, estamos viendo imágenes que nos llegan de la televisión internacional. Estamos viendo al presidente Nicolás Maduro, acompañado de Cecilia Flores, que es su mujer. Y al lado de ellos, Michael Moreno, que es el jefe del Tribunal Supremo de Justicia, órgano ante el cual va a reasumir o asumir su segundo mandato Maduro. No ante la Asamblea Nacional. No ante la Asamblea Nacional está decretado por el gobierno de Maduro en desacato desde 2016. ¿Qué sucedió en 2016? La oposición tomó la mayoría de la Asamblea Nacional. Entonces, a partir de ahí, el gobierno decidió designarla en desacato y anular, básicamente, su poder. Ahora, yo incluso lo charlaba con Inés hoy fuera de cámara. ¿Cuáles eran las posibilidades concretas? Primero, muchos pensábamos que esto que estamos viendo hoy quizá podía llegar a no suceder. Finalmente está sucediendo, en teoría y contra todos los pronósticos y toda la polémica instalada, Maduro va a continuar con su presidencia hasta el año 2025. ¿Va a continuar o puede pasar algo que haga que Maduro se aleje del poder? Mira, hoy, en este momento, Vivi, no hay nada que nos haga pensar que Maduro no va a terminar su segundo mandato. Verdaderamente, llega. Nosotros creemos que está aislado porque en buena parte de los países de América Latina no lo apoyan. O tampoco lo apoya la Unión Europea, tampoco lo apoya Estados Unidos, pero lo apoyan China, Rusia y muchos otros países que le dan una cierta legitimidad a Maduro. Eso por ejemplo, a nivel global. Y luego, hacia adentro, tiene un 20% de apoyo popular, según las encuestas. Obviamente que no es muy bajo, es probablemente uno de los más bajos de América Latina. Pero, dentro de ese 20% están los grandes grupos que manejan el poder fáctico de Venezuela, que fundamentalmente son las Fuerzas Armadas. Y el chavismo, hacia afuera, se muestra bastante cohesionado. Hacia, digamos, lo que serían las amenazas externas. Una ofensiva militar norteamericana. Todo esto es supuesto, ¿no? Sí, sí. Una ofensiva diplomática del mundo para decir, hablen, siéntense a hablar oposición y chavismo y adelanten las elecciones presidenciales, elecciones limpias, transparentes, donde participen todos. Es muy probable que el chavismo no acepte algo así. Porque eso implicaría, básicamente, el final de su poder. Un poder ya de 20 años. Y un poder muy cuestionado, que probablemente que cuando termine vaya a ser fruto de innumerables investigaciones judiciales dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Eso por un lado. Pero, hay otro escenario posible, Vivi, que yo hoy lo veo improbable. Sí. Es una rebelión interna del chavismo. ¿Y qué significaría? O bien fisuras dentro, digamos, el ala política del chavismo, que las hay, siempre las hubo. Hay otro personaje dentro del chavismo que siempre fue igual de poderoso que Maduro. Y siempre quiso tener el puesto de Maduro, que es Diosdado Cabello, que era, digamos, el hombre. La mano derecha de Chávez, pero no el hombre que eligió Chávez cuando se murió, cuando sale de Venezuela ya para partir y morir en Cuba unos meses después. ¿Por qué? Lo que se dice es que Maduro era el elegido de Cuba y no Diosdado. Entonces, por eso Maduro empezó a... fue el sucesor de Chávez. Y luego se transformó en muy improbable el presidente. ¿Por qué? Básicamente... Nadie apostaba por él. Exactamente, hablábamos fuera de cámara. ¿Te acordás cuando murió Chávez y a los meses, poco antes, entre la muerte de Chávez, que fue en marzo y las elecciones de abril, Maduro decía que hablaba con un pajarito que era el espíritu de Chávez. Era como poco serio. Era poco serio. Para hablar o por el mínimo poco serio. Ahora, este hombre sobrevivió a varias movilizaciones opositoras, a varios triunfos electorales de la oposición, a muchos, pero muchos cuestionamientos internos, a personajes que se iban del chavismo, a una crisis ya no económica, Vivi, humanitaria, porque se mete en cada rincón de la vida venezolana. Y aún así, este hombre, seis años después, sigue siendo el presidente de Venezuela. ¿Y cómo lo logra? Cuando hoy hay, de hecho hay una nota en el diario en donde aseguran que el ministro de Defensa le pidió la renuncia. Sí, exacto, Padrino López. Ese es otro, bueno, ahí en ese personaje, en Vladimir, Padrino López, se centra en un montón de incógnitas, pero fundamentalmente se centra en el verdadero poder de Venezuela. Ese hombre que maneja las Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas que no están alineadas homogéneamente hoy, porque los mandos medios e inferiores viven mucho la crisis económica, lo viven a diario. Entonces ahí hay muchísimo malestar. Pero por ahora encontrás unas Fuerzas Armadas que mantienen cierta conducta alineada detrás de Maduro. Pero eso depende de si Vladimir, Padrino López, ve que hay espacio para ser él el presidente. Entonces ahí se juegan un montón de poderes. Yo creo que el futuro de Maduro está condicionado a cómo él maneja hacia adentro el chavismo. Y si el chavismo encuentra que la situación económica es tan grave, se prevé para este año una inflación de 10 millones por ciento. O sea, no la podemos describir, no sabemos qué se siente. Una economía que es hoy la mitad de lo que era hace 10 años, por ejemplo. Bueno, si el chavismo ve que eso se sale de control, siempre parece que se sale de control, pero más aún, es probable que el propio chavismo le diga a Maduro, se acabó tu tiempo, vamos a hacerte un costado de forma tranquila. ¿Y quién podría ser su sucesor? Hoy no se avisó, eran grandes sucesores. Te diría que hace un par de años había nombres. Pero ahí está la sagacidad de Maduro. Él va asfixiando a todos aquellos que levantan la cabeza y dicen, bueno, yo puedo ser, yo soy un prospecto presidente. No los deja. No los deja, no hay manera. Exactamente. Decíamos, en medio de una polémica, de una división, no solo dentro de Venezuela, sino también a nivel internacional. Ayer compartíamos declaraciones, lo que le dijo al propio presidente de la nación, Mauricio Macri. Lo llamó el destructor de la Argentina. A Piñera, el presidente de Chile, pichón de Pinochet. Sí, exactamente. Y no tuvo palabras tan fuertes para con Donald Trump. Ah, pero aquí, primero, es medio camaleónico. Él tiene como ciertas muletillas, ¿no? Contra el imperio norteamericano que quiere venir a invadir Venezuela, apoderarse de sus recursos. De hecho, ahora estamos viendo Telesur, ¿no? Sí. Si lo escuchabas antes, yo estuve mirando antes de entrar al aire acá, y escuchaba todos los argumentos, que son básicamente los argumentos del corazón chavista, que es todos los argumentos que ellos esgrimen para justificar por qué Venezuela está así como está, en términos políticos, económicos. Y básicamente lo que dicen, esto es una conspiración global contra la autonomía e independencia venezolana, que tiene un espíritu diferente al resto de América Latina, de Estados Unidos y las multinacionales. Bien, ahí está. ¿Por qué Estados Unidos es medio ambiguo, maduro? Habla, sí, las muletillas, pero nunca se dirige directamente. Nunca tan directamente. Porque básicamente le sigue vendiendo petróleo. El poco petróleo que está produciendo hoy Venezuela, que es la mitad, produce un millón trescientos mil barriles diarios, es la mitad de lo que producí hace diez años. Esa producción, parte de eso va a Estados Unidos. Parte de esa producción también va a Cuba, parte de lo que consumen los venezolanos. O sea, es la petrodiplomacia, es la petropolítica. Totalmente. Que es lo que gobernó Venezuela en los últimos años. Lo que pasa es que hace diez, doce años o un poco más, quince, tenías un petróleo que había llegado a 140 dólares del barril, hoy está en 58, 60 y llegó a 40. Entonces, una producción reducida con un precio que también se redujo a su mitad, la economía no subsiste. Y no podés seguir subsidiando a Cuba y a Nicaragua y a otros países. Se torna posible. ¿Y por qué China y Rusia siguen ahí firmes? Hay muchas razones. Primero, obviamente hay razones estratégicas a nivel de influencia China y Rusia. Primero, China y Rusia están en un buen momento entre ellos. Entonces, Venezuela no actúa como una pierna en el zapato en la relación entre ellos. Tienen como una especie de política no consensuada, pero sí que va por un camino similar. Ahí ambos tienen una esfera de poder muy fuerte, que es Venezuela, en el patio trasero de Estados Unidos. Claro. Ahí tenés una gran razón para que ellos sigan apoyando a Maduro. Segundo, los recursos estratégicos de Venezuela. Venezuela es una de las mayores reservas de petróleo del mundo y ya no tanto, pero uno de los 10 mayores productores. Entonces, ahí eso es absolutamente... no hace falta que se explique por sí mismo. Y después hay una serie de razones militares también, sobre todo para Rusia, que está... se rumorea, y esto no está confirmado, pero hubo ciertos gestos del Kremlin, como la llegada de aviones militares a Venezuela, aviones militares rusos, que básicamente lo que dice es, vamos a poner un pie militar en un lugar que siempre estuvo dominado por Estados Unidos, pero ahora Estados Unidos también ha estado replegándose. Entonces, hace dos o tres semanas Rusia dio señales de que quería estar en una base militar en Venezuela. ¿Qué sucedió hace unos 10 días, poco? No, menos. Una semana cuando asumió Bolsonaro... Lo mismo con Estados Unidos. Bolsonaro dijo, bueno, hay una posibilidad de que haga una base militar norteamericana en Brasil. Un día después tuvo que desmentirlo, porque en Brasil son muy antinorteamericanos, y eso sería inaceptable. Pero ese es el juego militar, es el gran juego de la influencia por las zonas de influencia. Que antes se daba entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y ahora se partió un poco más. No se atomizó. Tiene un nuevo jugador, que es China. China juega esa batalla, la da en el campo económico. Totalmente. ¿Y tiene con qué, además? Claro, Rusia no tiene con qué, porque la economía rusa está medio débil en este momento. Entonces, ¿cuál es su juego? El juego militar. O el juego político. Es lo que tiene.